El gobernador del Departamento de Arauca entregó balance desde la Casa Fiscal en la capital del país sobre su agenda durante la semana anterior en la ciudad de Bogotá. Varias fueron las reuniones buscando recursos para el Departamento de Arauca. Nos encontramos desde la ciudad de Bogotá, desde la Casa Fiscal de todos los araucanos, llevando a cabo diferentes actividades para el Departamento de Arauca. Sostuvimos una reunión con la Fundación Monómeros hablando de desarrollo agropecuario de nuestro departamento. Acá se va a apoyar a un grupo de mujeres del Departamento primero con una prueba piloto de 60 mujeres rurales con apoyo de diferentes iniciativas que tengan ellas. Y la idea es aumentar a unas 2.000 para el próximo año. Fue una reunión bastante productiva y esperamos seguir haciendo alianza con Monómeros para que así nos ayuden a poder comercializar nuestros productos del Departamento de Arauca. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, dijo que se sostuvo una reunión con los gobernadores que integran el Pacto Bicentenario. Sostuvimos una reunión con los cinco gobernadores del Pacto Bicentenario, con el gobernador de Cundinamarca, de Boyacá, de Casanare, de Santander y quienes hablan de Arauca. Hablando de la estrategia para el Pacto Bicentenario, Arauca tiene dos vías fundamentales. Uno, la vía de la soberanía y dos, la ruta de los libertadores. Estas dos vías nos van a permitir a los araucanos poder acercarnos mucho más hacia los santanderes y con el interior del país hacia Bogotá por el tema de la ruta de los libertadores. Esto nos permite poder comercializar los productos y por eso estamos apoyando esta iniciativa con la intención de que podamos tener los araucanos una oportunidad de estar mucho más cerca al interior del país. Según Castillo Cisneros, los cinco gobernadores están unidos y la propuesta al gobierno nacional es que solo aportarán las regiones el 40%. Los cinco gobernadores estamos unidos y le hicimos una propuesta al gobierno nacional y es que el recurso que tienen que poner los territorios sea del 40% que quedó contemplado en la modificación del sistema general de regalías. Estamos analizando la propuesta y esperamos el 5 de octubre volver a obtener otra reunión y sellar ya para que así se pueda firmar de una vez por todas y que se inicie el proceso licitatorio en este caso de la ruta de la soberanía que es una vía fundamental para los araucanos porque ya estamos cansados de que los araucanos definitivamente tengamos que transitar por esta trocha y sobre todo evitar que se sigan presentando más hechos lamentables como muerte de muchos araucanos por el mal estado de la vía. También el primer mandatario de los araucanos le solicitará al gobierno nacional que la mano de obra debe ser prioridad de los habitantes del departamento de Arauca. Necesitamos hablar también en la próxima reunión hablar también del tema de la oportunidad laboral para los araucanos. Queremos pedirle al gobierno nacional que dentro de estas vías que se van a llevar a cabo que se van a llevar a cabo por parte del gobierno nacional le dé oportunidades araucanos para que así estemos nosotros rotando porque son vías que van a van a durar por mucho tiempo y necesitamos reactivar la economía en el departamento de Arauca. Estamos trabajando por nuestro departamento, seguimos construyendo futuro por Arauca y sobre todo haciendo una gestión a nivel nacional. Los araucanos solo sueñan con la vía de la soberanía pavimentada y que desembotellaría al departamento de Arauca con los santanderes.